Este es un teatro dedicado para la Nathalie, que está grabando. Igual que en un escenario, diges tu dolor barato, el programa no es necesario, ya conozco ese teatro. Fijiendo que bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba cegamente en la fiebre de tus besos, pero mentiste descaradamente y el que lo cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro, al ser la vieja enseñada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación. No creer mi corazón, hoy quiero mejorar el día, no recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro. Y después dicen que uno es el malo. ¡Suscríbete al canal! Yo confiaba ciegamente, ciegamente en la fiebre de tus besos, pero mentiste descaradamente y el pedón que yo por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, como en tu mejor actuación, romper mi corazón, y hoy quien me llora de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te creas, lo tuyo es puro teatro, perdona que no te creas, lo tuyo es puro teatro, marrumba, marrumba, perdona que no te creas, sabor, lo tuyo es puro teatro, azucar, y hoy quien me llora.